11 de septiembre. Después del acto conmemorativo, los alumnos huyeron al patio. Entre gritos y corridas típicas de recreo, Jennifer comió un sándwich que su mamá le había preparado con tanto amor. En eso vio a Frank en un rincón, aislado, la mirada perdida. Pobre, pensó Jennifer. Habían compartido el mismo pupitre desde chiquitos y pocas veces lo había visto tan triste. Fue esquivando la oleada de energúmenos hasta él. Se sentó en el piso, bien cerca. Le convidó a un bocanal. Él ligó con la cabeza. ¿Los extrañás? Se animó a preguntarle. ¿Extrañar? Repitió Frank sin levantar la mirada del piso. Ojalá pudiera extrañarlo. Ningún recuerdo, ninguna imagen. Solo sé de ellos lo que me comentaron. Una mañana me dieron un beso en la puerta del kinder como todos los días y se fueron a trabajar al World Traison. De reparto Repartir es de buen cristiano, decía mi padre cada domingo al salir de misa, mientras guardaba la billetera. Y no bien entrábamos en la casa, no hacía más que repartir. Repartir, sí. Repartir trompadas y patadones entre mis hermanos y yo. De aquella época solo recuerdo esos domingos. Esos repartos. Pero hoy comprendí que el tranvía pasa solo una vez. Neófito en el arte de la solidaridad, decidí buscar en mis raíces. Instintivamente, saqué del freezer unas cuantas bolsas Ziploc repletas de carne congelada. Y pensé en toda la gente que podía alimentarse con eso. Calculé, pues, la cantidad de pan, tomates y lechuga que debía comprar para el acompañamiento. Esa misma tarde, llegué con el baúl del duna cargado de sándwich a la kermés, que desde aquella época viene organizando la parroquia a la que asistíamos en familia. Generoso como tu viejo, me dijo con emoción el padre Esteban, cuando me reconoció. Y apoyándome su ya temblorosa mano en mi hombro,